Humano ya saben, siempre complaciéndoles con un tema sabroso, un tema aquí en el corazón. Este nuevo tema, el amor no es el amor, un amigo mío, un para poderoso, Little Chum. Así que para ustedes esta canción y espero que la disfruten. Otra vez que marca la diferencia, diciéndole a la nena que estoy en sala de emergencia por ella. El amor no es el amor, si no te sabe sacrificar, siempre hay uno de los dos, que ama mucho más. El amor no es el amor, si no te sabe sacrificar, siempre hay uno de los dos, que ama mucho más. Pregúntale cómo la quise, cómo la ve, todo lo que hice por ella, pero ella nunca la pude entender. Dime que fallé, es que la destruiré, haz lo que sea, pero dile que un cuerpo otra vez. Y habla claro contigo, no juegues conmigo, me latí más sin motivo, hasta cuando hay tan castigo. Te entregué todo mi cariño, me enamoré como un chiquillo, para que seguís contigo, yo solamente voy a ser contigo. Y no me lo puedo callar, lo tengo que cantar, nunca hay ninguna falla, te lo juro, baby, me preocupa en tu lugar. Fuiste muy especial, la chica ideal, ya no estás conmigo, yo siempre te voy a amar. Y no me lo puedo callar, lo tengo que cantar, tuve ninguna falla, te lo juro, baby, me preocupa en tu lugar. Fuiste muy especial, la chica ideal, ya no estás conmigo, yo siempre te voy a amar. Y no es fácil bien amar, cuando es sincero, no en más. Y no es fácil bien amar, cuando es sincero, no en más. Fuiste muy especial, la chica ideal, ya no estás conmigo, yo siempre te voy a amar. Fuiste muy especial, la chica ideal, ya no estás conmigo, yo siempre te voy a amar.